Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para el hombre acuario en pareja. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? ¿Cuál es el pronóstico de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? Bien, como siempre digo, aplicará para algunos hombres acuario y para otros no. Bien, acá estamos ante una situación de cuernos. El engañado es el hombre acuario en esta tirada. ¿Por qué lo digo? Al principio no estaba seguro de... A ver, estaba la situación de cuernos, pero no estaba bien seguro de quién metía los cuernos aquí. Bien, pero acá está el hombre acuario, caballo de espadas, espadas, aire acuario. Y fíjate que está mirando el 6 de bastos que nos habla de jugar limpio. Y el 6 de bastos lo está mirando al hombre acuario. Entonces el hombre acuario está dando batalla, nos habla de buena intención, está pidiendo jugar limpio. ¿A quién? A su pareja. Bien. La primera carta, la carta de la luna, invertida, 3 de copa invertido. Nos habla de descontrol, 3 de copa invertido, de excesos, de sexo sin amor. Y fíjate que acá sale el rey de copas invertido. Está la energía de agua, cáncer escorpio o piscis. La carta de la luna representa piscis. Entonces va especialmente al hombre acuario que está con una mujer de piscis. O también puede ser de cáncer porque la luna en sí es el regente de cáncer. Y acá está, de vuelta, agua. Entonces, el hombre acuario está ante una situación de engaño, de sexo sin amor. Con el cual se tiene que manejar de forma muy pero muy cautelosa la carta del juicio. Es más, nos habla de conciencia. Ha tomado conciencia de que quizás está siendo engañado. Reclama a su pareja que juegue limpio. Y va a tener... Bueno, acá hay una situación de engaño, de vuelta, de vicios, rey de copa invertido. Y es como que va a tener que ser muy cauteloso y va a tener que tomar conciencia cómo se está manejando a nivel económico con su pareja. En especial, si le da o si le ayuda económicamente a su pareja. ¿Qué están diciendo? Que tras que el hombre acuario le están metiendo los cuernos, tal vez le esté ayudando económicamente a su pareja. A la pareja que le mete los cuernos. A ser muy cuidadoso con esto. Porque lo siento más como el chantaje que puede hacer su pareja. Como diciendo, bueno, ¿qué esperás que hagas si vos no me ayudás económicamente? Puede haber casos así. Como que la mujer del hombre acuario le dice todo esto pasa porque vos no me ayudás económicamente y yo necesito tal o cual cosa. Ojo con el chantaje. Porque el rey de copa invertido nos habla de favoritismo, de falta de sentido común. Que no quieran envolver al hombre acuario, entramparlo aún más. Que no quieran tomarlo por estúpido. Que el hombre acuario no crea que, ayudando económicamente a esta persona, que es su pareja, su novia, su amante, lo que sea, esta va a dejar de engañarlo. O dándole una mejor vida. La vida mejor, la carta del juicio. No. A no cometer falta de sentido común en este afán de querer hacer las cosas bien o de querer reconstituir una relación. La persona con la que estás no quiere jugar limpio. Hagas lo que hagas vos, hombre acuario. Es irrelevante. Bien. A ver. Repito. No aplicará para todos los hombres acuario. Obviamente. Todos los hombres acuario no estarán siendo víctimas de infidelidad. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? Porque después dice, ay no, yo a mi marido que es acuario no le soy infiel. Bueno, mejor te felicito. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, estoy leyendo lo que salió en la tirada. Aplicarán algunas personas y otras no. Porque escriben cada cosa. Bloquear, bloquear, bloquear. El botoncito de bloquear en YouTube a full. Bien. Cada pelotudez. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? Ves, todos los intentos por resolver la situación, las sacerdotisas son estériles. Poca claridad mental. La desesperación. Claro, el hombre acuario está desesperado. Le meten los cuernos, le es infiel, quiere resolver la situación jugando limpio, apelando al sentido común, apelando al bienestar de la pareja. Pero a la pareja del hombre acuario no le importa. Por eso se desespera el hombre acuario. Fíjate, el hombre acuario reclama justicia y se desespera. ¿Por qué? Porque no le da ni cinco de bola. La mujer hace lo que se le canta. Las puertas cerradas, la llave invertida. Claro, y es esto, caer en trampa desde el punto de vista económico. A ver, hombre acuario, ¿qué te dicen las cartas? No caigas en la trampa si vos ayudás económicamente o le das una mejor vida desde el punto de vista económico. Tu mujer, tu novia o tu amante no se va a portar bien por eso. No. Vas a seguir siendo cornudo y además vas a perder dinero. Está mal dicho, suena agresivo. No. Te van a seguir siendo infiel. Ahí está mejor dicho. Te van a seguir siendo infiel y además vas a perder dinero. Por eso la cautela. Bueno, la avaricia. ¿Ves? Y es un tanto... Fíjate. Nos habla de orgullo infantil. Es infantil, es tonto el pretender que lo vas a solucionar dando plata o dándole una mejor vida a tu mujer, a tu amante, a tu novia. Para que me tome un traquito de agua. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? Lo que pasa es que el hombre acuario dentro de su desesperación, nueve de espadas, no sabe qué hacer. Y por ahí, si la otra persona lo manipula y le da a entender que si le da ciertos gustos, si le ayuda a una extensión de tarjeta de crédito, si le compra tal cosa, si le da una mejor vida, va a estar todo bien. Y no, no va a estar todo bien. Muchas veces, cuando uno está desesperado y le dicen hace tal cosa que de esa manera se resuelve, uno lo hace porque está desesperado. Y este es el caso. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre acuario en pareja? Bueno, de vuelta la irresponsabilidad, regreso del viejo amor, la pérdida. Fíjate, la emperatriz invertida, el regreso del viejo amor. Acá está con un hombre. Con el cual avanza sin ver en el terreno íntimo. Sí. Y el hombre acuario ya lo sabe. Nos habla del visionario de Predecir de la noticia 8D. El hombre acuario ya tiene la certeza de que esta mujer lo engaña y está con el corazón roto. Tres espadas. Bien. ¿Qué decirle al hombre acuario que no se engaña a sí mismo creyendo que dándole a esta mujer infiel una mejor vida desde el punto de vista económico esta chica se va a enderezar? No, para nada. Te va a seguir siendo infiel, va a seguir estando con este viejo amor, va a seguir avanzando en secreto con este viejo amor, aunque en secreto entre comillas porque vos ya lo sabés. 8D bastos. Bien, eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.